Para cerrar con broche de oro, dentro de esa gran hermandad católica que les vengo diciendo siempre, se hace presente la hermandad de San Antonio Abad. Los chicos acá presentes vienen representando a tan noble imagen, tan noble santo, a la cual ellos también siguen su templo, así como nosotros profesamos la fe mariana. Acá se hacen presentes y quieren hacer este acto de entrega con un pequeño presente. Mario, por favor, como buenas tardes, Camerón. Hoy una fecha muy especial, como el señor Abad, nosotros los miembros de la hermandad del patrón San Antonio Abad. O sea que todos nosotros nos unen en la fe. No queríamos dejar pasar tan día tan importante para nosotros, porque hoy tenemos siempre presente la última invitada. A nombre de toda la hermandad, por nombre de San Antonio Abad, como el último día de ustedes, para dar este pequeño presente de mi homenaje a la hermandad de San Antonio Abad. Muchas felicitaciones a ustedes, hermanos, en este día de la Santa Vita, que fueron a ustedes, nosotros, más que un día más de aniversario, que es un día de reflexión para todos, para que veamos cómo estamos los pros y los contras de nuestra vida. Un día más de estos, que se puede dejar pasar así nomás. Lesión este pequeño homenaje a nombre del pueblo del patrón San Antonio Abad. Muchas gracias.